En nuestros hospitales, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Las ventes indignadas, las ventes indignadas, las ventes indignadas, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Los bancos y las cajas, mamita mía, nos han robado, nos han robado. Y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, y ahora nuestros derechos, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha. Madri que bien resistes, Madri que bien resistes, Madri que bien resistes, mamita mía, canto saqueo, canto saqueo. Madri que bien resistes, mamita mía, nadie se marcha, 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 nadie se marcha. Madri que bien resiste, mamita mía, nadie se marcha, nadie se marcha, nadie se marcha. Madri que bien resiste, mamita mía, nadie se marcha, 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 nadie se marcha.